Rafael, tú has estudiado mucho este convento de San Francisco y lo que vemos hoy en día es una obra maravillosa. ¿Podrías platicarnos un poquito cómo está organizado esta construcción? ¿Este edificio? Sí, a grandes rasgos. El monumento franciscano definitivamente es el principal edificio religioso histórico y artístico de la ciudad. Quizás muchas personas no estén de acuerdo con esto porque dicen que el Carmen es superior. Bueno, el Carmen es superior porque la obra se comenzó desde los cimientos hasta la colocación de la escultura que está en la torre. Todo de un jalón. Y el caso de San Francisco es una evolución de tantísimos años hasta que llega a lo que actualmente vemos. Entonces, su discurso es muy interesante porque vemos partes del siglo XVII, partes tempranas del siglo XVIII, y luego ya el esplendor de mediados del siglo XVIII, sobre todo con la sacristía. En la segunda mitad del siglo XVIII se decide construir como nueva sala capitular del convento esta capilla de Aranzazú. Y pues es todo un discurso muy interesante que el propio edificio va mostrándonos sus diferentes etapas. Claro, pero un convento, ¿qué tiene fundamentalmente? O sea, me imagino que están las celdas de los monjes. Sí, bueno, sí, de los frailes. De los frailes, pero sí. En el caso concreto de nuestro convento franciscano en San Luis Potosí, bueno, vemos una plaza muy grande que es toda una ciudadela religiosa, como bien lo señala don Francisco de la Maza. Y en esta plaza tan hermosa vemos el templo principal que es el de San Francisco de Asís, vemos el convento con su portería, vemos el templo de la Tercera Orden y finalmente el templo de Nuestra Señora de los Remedios, que es actualmente el Sagrado Corazón. Entonces, la estructura del convento es todos estos templos y capillas, el claustro que por fortuna, el claustro inicial que es del siglo XVII, se conserva pues casi en un 97% se puede rescatar. Y luego ya vemos en el interior del templo, pues todo lo que existió, eran los retablos, las capillas interiores, las portadas interiores y las áreas de clausura. En las áreas de clausura, bueno, pues están las celdas, la cocina, las bodegas, el referentorio, y luego ya áreas comunes, la enfermería, la biblioteca, muchos espacios que ahora están desaparecidos o mutilados, pero que no dejan de ser importantes y significativos para un edificio conventual. ¿Y qué capacidad tenía este convento para alojar cuantos frailes? Bueno, es una pregunta interesante y fácil de contestar. Por ejemplo, vemos en los documentos cuando hay una solicitud de algún préstamo con garantía hipotecaria sobre una hacienda, sobre una propiedad, viene la solicitud, contesta la comunidad completa y el síndico. Entonces, ahí hemos podido ver que hay momentos que la comunidad es de 25, de 30 religiosos. Ah, pues, bastante numerosa. Bastante numerosa. Sí. Y entonces, este edificio tiene varias etapas constructivas. Bueno, la del 16 que mencionas que se establece en 1590, luego la del 17, luego la del 18, la de inicios del 18, la de fines del 18. Y después, para el 19, en un momento más platicaremos sobre esto. Pero, ¿qué nos puedes platicar específicamente sobre esta capilla? Dices que en un principio la usaron como sala capitular, pero, bueno, o era sala capitular o era capilla. ¿Nos puedes explicar cuál es la diferencia? Por favor. La comunidad decide hacer una nueva sala capitular porque la sala capitular anterior, que aún existe, es un anexo a tercera orden. Este resultaba ya bastante grande para la celebración de los capítulos provinciales. Estamos hablando ya de la segunda parte del siglo XVIII, cuando los conventos de la provincia ya se habían reducido. Muchos se habían secularizado, otros estaban en ese proceso. Entonces, los conventos de la provincia fueron reduciéndose, las comunidades fueron reduciéndose, de tal suerte que cuando venían a capítulo provincial, pues ya era muy grande la anterior sala capitular y deciden construir esta capilla sobre la capilla de los novicios, que es la de San Antonio, que está abajo. Y esa es la razón de esta capilla. La sala capitular nueva del convento. ¿Y en todos los conventos había novicios? No, no todos. Hay conventos que son de presidencia, otros son de guardianía. Y los conventos que tenían estudios eran pocos. Y bueno, está el caso de Zacatecas, después de los de Guadalupe, este de San Luis, que era el principal, donde así había estudiantes. No en todos hay estudiantes. Ah, muy bien. Bueno, y cuando se hace esta sala capitular, ¿se hace con esta arquitectura y esta decoración? Este, con esta arquitectura, si la decoración no es la original, lo sabemos muy bien, lamentablemente se perdió la ornamentación original. Quedan restos de la, de cómo fue en la pequeña, pues en el, la, hay una capilla en la sacristía de San Francisco que se llamaba El Transparente, que fue mutilado. En los muros de ese, de ese resto de capilla se ve la decoración que tenía este. Y entonces, ¿esta decoración de cuándo es? Este, ha tenido varias, este, en las fotografías antiguas se ve una decoración de la época de Montesioca, después fue cambiada y ahora pues vemos esto. Entonces, esto no... La verdad, ¿qué criterios siguieron para, para decidir estos, este discurso cromático que tiene? Correcto. Y, eh, esta capilla está dedicada a Nuestra Señora de Aranzazú. ¿Podrías platicarnos un poco de por qué está dedicada a Nuestra Señora de Aranzazú? Sí, bueno, la razón es, este, creo yo, bueno, entre otras, la comunidad de vascos, este, en San Luis, fue muy significativa. Entonces, hay una solicitud, eso está documentado, hay una solicitud de las familias de origen vasco para colocar un retablo a la Virgen de Aranzazú en el Templo de San Francisco. Es muy interesante. La comunidad contesta diciéndoles que sí, y les da las condiciones, dice que tiene que ser un retablo de madera, este, les da la ubicación, les piden que al anclar el retablo nuevo, no se, eh, intervenga el muro, porque la obra del simborrio es reciente. Entonces, la presencia de vascos en San Luis es importante. Entonces, esa es la razón, bueno, una de las razones porque se hace esta capilla bajo esa vocación. La otra porque los franciscanos están muy ligados al País Vasco, donde se apareció la Virgen milagrosamente. Muchas gracias, vamos a una pausa y regresamos y no se olviden de, si tienen comentarios o preguntas, hacerlas a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Gracias.